Bienvenidos al curso y el tren de fuerza. En este laboratorio hablaremos del convertidor de par. El convertidor de par que tenemos acá es un componente muy importante en la transmisión porque nos sirve justamente para qué? Para multiplicar el par. Y si vemos acá podemos observar lo siguiente. Podemos observar que aparte del convertidor de par tiene unos PTOs para mover unas bombas hidráulicas. En este caso este convertidor tiene para mover una bomba hidráulica para dirección y otro para implementos ya que es netamente mecánico. Asimismo por acá tiene una válvula limitadora de presión. Siempre un convertidor de par tiene dos válvulas de alivio. Uno de entrada y uno de salida. La válvula de alivio de entrada te sirve para limitar la máxima presión del sistema de convertidor y la válvula de alivio de salida te sirve y es la más importante para qué? Para mantener siempre con multiplicación todo el convertidor. Entonces en esta oportunidad nosotros vamos a reconocer los tipos de convertidor de par que se puede encontrar en maquinaria pesada y su funcionamiento ya no netamente mecánico sino con el electrónico. Así que vamos a revisarlo.